¿Cómo se ha desarrollado el básquetbol en el interior? El básquetbol inicial en las localidades de Rodó y de Cardona, donde tenemos el gimnasio Rodó y el gimnasio Unión de Cardona, con el impulso del básquetbol en las dos ramas, femenina y masculina. Y la verdad que hemos tenido muy buena aceptación, el entrenador Nicolás ahora trabajando muy bien, se ha hecho un grupo de padres preciosos, ya hicieron su primer evento en la ciudad de Cardona, ahora en agosto, a fines de agosto, septiembre viene el segundo en la ciudad de Rodó. Y el objetivo en esas localidades un poquito más grande de lo que conta con localidades del departamento es seguir avanzando. Estamos haciendo una serie de arreglos en la parte de aros, aros para los mini, ver opciones de buscar algún partido con algún club de Mercedes para que puedan acercarse a la zona de Rodó y de Cardona, que es una forma de que las comunidades de Cardona, de Rodó, se acerquen más, ¿verdad? La verdad que en Cardona está trabajando casi con 120 niños y niñas, que está la verdad que un número muy importante. En Rodó cerca de 60, tuvimos una recorrida y nos mirábamos acá a las 10 de la mañana, un día feo de lluvia, estaban las niñas entrenando con el profe Barrera, la verdad que, el entrenador Barrera, la verdad que eso llama la atención porque a veces hay lugares donde llueve, lo que sea, y por más que sea un lugar cerrado, no lo llevan. El objetivo es que la gente y la población se comprometa que esos deportes son para la propia Brice, ¿verdad? Que es un poco la idea. ¿Te llama la atención porque es un deporte por los chiquilines desconocidos? Claro, en Rodó hace mucho tiempo, en la época de Casalá, ¿verdad? Que no hay basque, o en Unión, la verdad no recuerdo. Y la posibilidad que este año Unión no abra las puertas, se hace un trabajo muy importante con los alcaldes, tanto con Rubén Valentín, como con Washington Loite, con los dos clubes, para abrir el espectro y que la población pueda ir a los gimnasios que son privados, pero a la vez son gimnasios de la comunidad, ¿verdad? Y eso es lo que buscamos y bueno, venimos en buen plan y el objetivo es que el básquetbol siga desarrollando en esos lugares. En los demás lugares también tenemos, por ejemplo, Rampla, Junior de Rizo, Santa Catalina, que tenemos que empezar algo por ahí. En Palmitas estamos trabajando en el gimnasio Wander con multideportes llevados a juegos con la mano para que en un momento podamos ver la opción de básquetbol o de jambos, ¿verdad? Que son juegos con la mano, o volei, ¿verdad? La Secretaría de Deportes está impulsando también el handball como deporte, otro deporte que se vea dejado. Sí, sí, el handball nos pasa, cuando uno iba al liceo nos daban handball, los planes de estudio a nivel de secundaria te dan handball dos años seguidos, depende, uno tiene educación física en el liceo de primero a cuarto y handball lo veo prácticamente todos los años y bueno, después salimos, somos universitarios, carreras terciarizadas y se acaba el handball y la idea es, primero, seguir profundizando las escuelitas deportivas de handball que tuvimos un curso la semana pasada, que ahí tuvimos, vi la información también en varios medios que por suerte agradecemos que lo hayan podido cubrir y estamos con la idea, a partir de agosto, de armar un torneo piloto de mayores femeninos de handball está muy enganchada un grupo de Jun, aquí en Mercedes tenemos un trabajo con Soledad de León y Falomile que son profes que trabajan en Intendencia del Ministerio de Turismo y Deportes, hoy CENADE hay dos grupos interesados en Dolores, es el grupo de Anubio, Club Anubio y Peñarol con el tema de lo que pasó en el tornado estaba un poco complicado, vamos a ver si le podemos ayudar y un grupo en Cardona, o dos equipos en Cardona el objetivo es hacer una vez en cada sede, en cada ciudad, una ronda de torneos para este año y el año que viene puedo hacerlo algo un poquito más como liga, ¿verdad? ahí obviamente la gente interesada va a tener que acercarse para poder, la idea es fomentarlo para que después se haga una liga, ese es el objetivo, creemos que la gente que dejó de jugar el handball en el liceo y está trabajando o estudia y quiera hacer, no tiene a dónde ir o no hay una liga como también vemos que está formando mucho la liga de volei femenino y masculino de gente adulta que está bueno, bueno, creo que hay un resurgimiento en la zona de poder enganchar ese deporte y bueno, sin duda que haciendo deporte, mejorar el deporte no es otra cosa, ¿verdad? entonces lo menos que podemos hacer es apoyar y poder dar un hilo conductor a esas actividades muchas gracias a ustedes